Bienvenidos a un fascinante salto en el tiempo, donde los contornos de la historia se desdibujan y surgen figuras enigmáticas de las brumas del pasado. Hoy nos sumergimos en la saga de los pueblos del mar, aquellos misteriosos nómadas que zarparon hacia el ocaso de la edad del bronce y trastocaron el equilibrio de antiguas civilizaciones. Imaginemos por un momento las costas del Mediterráneo, un escenario de intercambio y prosperidad donde civilizaciones como Egipto, los reinos micénicos de Grecia y la avanzada cultura minoica de Creta entrelazan destinos a través de rutas comerciales y lazos culturales. De repente, esta era dorada se ve amenazada por oleadas de invasores provenientes del mar, cuyas velas aparecen en el horizonte como presagios de cambio y destrucción. Estos son los pueblos del mar, una denominación que abarca a varios grupos cuyas incursiones se convierten en uno de los grandes misterios de la antigüedad. ¿Qué fuerzas podrían haber empujado a estos pueblos hacia las costas de grandes imperios? Las teorías son tan variadas como fascinantes, desde catastróficos cambios climáticos que alteraron las condiciones de vida en sus tierras natales, pasando por desastres naturales y hambrunas hasta el colapso de sistemas económicos y políticos que desencadenaron olas migratorias en busca de nuevos horizontes. Pero la historia de los pueblos del mar no se limitan a la devastación. Su llegada señaló el cierre de un capítulo en la historia humana y el comienzo de otro. A través de la adversidad emergieron nuevas civilizaciones, se tejieron nuevas culturas y se forjaron nuevos destinos. De esta mezcla de influencias surgieron innovaciones y adaptaciones que moldearían el futuro del Mediterráneo y más allá. ¿Cómo enfrentamos nosotros, como sociedad global, los desafíos del cambio y la incertidumbre? Comparte tus pensamientos si te apetece. Y si este viaje, a través del pasado, ha encendido una chispa de curiosidad, no olvides suscribirte. Hay muchas más historias esperando ser contadas, muchos más enigmas que desvelar. Sigamos descubriendo los misterios de nuestro fascinante pasado. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!